El gobierno justifica la vacunación del presidente Lenín Moreno, la primera dama y otros funcionarios de presidencia. Tras solo 19 días en el cargo, Rodolfo Farfán presentó su renuncia como titular del Ministerio de Salud. Consejo Nacional Electoral presentó la papeleta electoral para la segunda vuelta, que se realizará el 11 de abril. Macabro hallazgo en Guayaquil. Encuentran los restos de un cadáver decapitado envuelto en varios sacos de lluvia en Brasil. En cementerios se amontonan los cadáveres en fundas y en los propios ataúdes por la falta de espacio. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV finalizando esta semana laboral. Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó que el presidente Lenín Moreno y la primera dama, además de otros funcionarios de presidencia, fueron vacunados. Señalan que el objetivo fue crear un cerco epidemiológico en torno al primer mandatario por su alto grado de vulnerabilidad. La información se dio a conocer este viernes 19 de marzo por parte de la Secretaría de Comunicación, en donde se comunicó el motivo por el que se decidió vacunar a varios funcionarios públicos que trabajan en presidencia y que no serían parte de la fase cero del plan de vacunación. El presidente tiene doble condición de vulnerabilidad, es adulto mayor y persona de alto nivel de discapacidad. Por seguridad nacional, estas dos condiciones de alto riesgo obligan a crear un cerco epidemiológico en su entorno más cercano, sus cuidadores. Y creo que para garantizar la institucionalidad del país, yo entiendo que lo vacunen al presidente. El abogado del ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, explica que a pesar de que la cartera de Estado anunciara que los grupos prioritarios de la fase cero serían personal de primera línea y adultos mayores de geriátricos, la decisión de considerar a otras personas fuera de estos grupos sería legítima. Primero que el ministro Ceballos no es que él elaboró la lista, había una mesa técnica en la cual no pertenecía el ministro y en las que se determinaban las personas a vacunar. Pero sí hubo una decisión política en la cual sí participó el ministro y es que en la fase cero hubo una invitación al presidente de la República, a la gente de su entorno, a los expresidentes de la República, ministros mayores de 65 años. Comenta que al no haber una normativa que rige al plan de vacunación, la incorporación de varias personas ajenas a la fase cero podría ser reprochado desde el ámbito moral, más no legal. No hay una ley, no hay un reglamento, no hay un acuerdo ministerial que establezca de manera tajante y rígida cuáles son las personas que tienen que vacunarse. Pero la fiscalía no está para hacer un análisis de corrección o incorrección moral. A la fiscalía lo que le corresponde es determinar si eso es un delito y eso no es un delito. Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, dice que más allá de conocer los nombres de quienes hayan sido vacunados fuera de los grupos prioritarios en la fase cero, este acto sería una exclusión y desmerecimiento al personal que ha trabajado arduamente durante la pandemia. Porque el momento en que yo me salto la fila y yo accedo a una vacuna, estoy impidiendo que una persona, un personal sanitario, no pueda vacunarse, no tenga la vacuna para ponerse y las posibilidades de supervivencia disminuyen. Y concluyó diciendo que si bien la vacuna debe ser universal para todos los ciudadanos, es importante priorizar a los grupos de primera línea por el acceso a la misma y no beneficiarse de cualquier factor para adelantar su inoculación en un grupo privilegiado, informó Mauricio Sánchez. Con la renuncia de Rodolfo Farfán al Ministerio de Salud, ya son cuatro los ministros que han pasado por esta cartera de Estado. Farfán sale de la entidad en medio de escándalos por irregularidades en el plan de vacunación. A tan solo 19 días de haber sido designado ministro de Salud, Roberto Farfán renunció a su cargo. Su justificativo ante el presidente de la República dice así. Por motivos estrictamente personales, me veo precisado a presentar la renuncia al cargo de ministro de Salud. Pero la partida de Farfán marca otra situación polémica, que es la inestabilidad del gabinete del primer mandatario Lenín Moreno, pues con su salida se contabilizan cuatro exministros que han caminado por la cartera de Salud. Ellos son Verónica Espinosa, Catalina Andramuño, Juan Carlos Ceballos. Farfán deja su cargo 21 días después que el anterior ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Ahora el Ecuador se encuentra a la espera de conocer al quinto funcionario a ocupar esta dependencia. Informó Javier Rosero. En el país por primera vez se lleva a cabo un ensayo clínico de fase 3 de una vacuna de origen chino. En un centro de investigación privado de Quito, se colocó la primera de tres dosis a varios voluntarios. De acuerdo a los resultados del estudio, Ecuador podría importar el fármaco. Luego de pasar por un estudio previo y al cumplir todos los requisitos, Fernando Maldonado, de 42 años, llegó hasta uno de los centros de investigación de Quito. Él aceptó ser voluntario para un estudio clínico de fase 3 con una vacuna de origen chino. Obviamente un poquito nervioso, pero confiado en que todo salga bien. Para acompañarle al proceso fue necesario colocarnos un traje de protección y ubicarnos en una sala específica para la vacunación. Un médico le dio a Fernando algunas instrucciones y es uno de los primeros ecuatorianos que bajo este estudio fue vacunado. Colaborar con las demás personas y por eso soy voluntario en esta vacunación y me siento chévere, feliz. Luego de la aplicación de la dosis, el voluntario pasa a esta sala de observación. Aquí permanece 30 minutos para conocer si tuvo o no una reacción al fármaco. En esos 30 minutos observamos cualquier reacción adversa. Si se presentara, contamos, como le cuento, con todos los medicamentos y la emergencia para atenderlo. La vacuna obtuvo el permiso para uso de emergencia en China. Para comprobar su efectividad en los voluntarios en nuestro país, se aplicarán tres dosis para completar el esquema de vacunación. Y se administra el día 0, el día 30 y el día 60. Es decir que en dos meses una persona terminaría su esquema de vacunación. Los voluntarios son divididos en dos grupos. Unos recibirán el fármaco y otros el placebo. Es decir, una sustancia que carece de acción curativa con el único objetivo de comprobar su eficacia. Para saber si es que los participantes están desarrollando los anticuerpos necesarios para defendernos contra la enfermedad. Para continuar con el estudio, un equipo de investigación chino y ecuatoriano realiza el seguimiento de cada paciente y de cada proceso para vigilar que el protocolo se cumpla. Por ejemplo, que las vacunas se cumplan exactamente a las fechas que deben darse. Son 7.000 ecuatorianos que participarán en este ensayo clínico. El primero en el país de fase 3 con una vacuna de origen chino. La duración es de un año y en un futuro este fármaco podría importar nuestro país. Informó Priscila Cadena. Representantes de derechos humanos hacen un llamado al gobierno para que se incluya en la fase de atención prioritaria de vacunación a las personas privadas de libertad. Esto por el hacinamiento y crisis carcelaria generada en el país. Después de la emergencia carcelaria que vivió el país semanas atrás, considerada una de las peores de la historia en el Ecuador, sumado al nivel de hacinamiento y condiciones precarias, aún no se tiene información oficial sobre el plan de vacunación para sectores carcelarios. La vacunación en Ecuador se ha realizado desde criterios totalmente políticos. ¿Por qué no se incluye a las personas privadas de la libertad? Porque lamentablemente aún en nuestra sociedad atender a este grupo humano no es políticamente popular. Según lineamientos constitucionales, las personas privadas de libertad son consideradas un grupo de atención prioritario debido a las condiciones de su entorno. Deben recibir por parte del Estado algún tipo de condición o trato que privilegie la atención médica porque ellos están en una condición de vulnerabilidad frente a otras personas. Organismos internacionales establecieron principios en el plan de acción de la vacuna contra el COVID-19, recalcando que debe ser un proceso transparente y sin discriminación. Para hacer un bien escaso a las vacunas se tiene que generar un mecanismo de priorización por parte de los Estados e incluso por las condiciones físicas de su entorno tienen que acceder de manera pronta a la vacuna. Hasta ahora, según la plataforma del plan vacunarse.es, en la fase 1 estarían incluidos grupos de atención vulnerable. Sin embargo, no se especifica que las personas privadas de libertad sean parte de esta fase. Nosotros exhortamos a las autoridades, ya tienen varias sentencias en contra, ya se van acumulando las decisiones en contra del Estado ecuatoriano por este tema. Hasta el cierre de este reportaje informamos que no hubo respuesta por parte del Ministerio de Salud Pública en torno a la vacunación a este grupo privado de libertad, informó Caterina Aguirre. Frente al incremento de casos de COVID-19 en la capital, el hospital IES Quito Sur se encuentra al 100% de su capacidad y en los próximos días ampliará el área crítica y de hospitalización. Hasta el momento, Ecuador supera 309 mil contagios de COVID-19. La batalla contra el coronavirus está lejos de terminar cuando los contagios van en aumento y los pacientes graves son más. Estas imágenes son del área de emergencia del hospital IES Quito Sur. Aquí se encuentran siete pacientes críticos conectados a respiradores artificiales luchando por su vida. Esta casa de salud se encuentra al 100% de su capacidad. Estamos totalmente llenos, tanto en nuestras camas de hospitalización que estamos con 319 pacientes y también como en la UCI estamos 45 pacientes. En la unidad de cuidados intensivos tampoco hay espacio. La lista de espera para una cama en esta área es de 45 personas y con este panorama cada día se incrementan las atenciones diarias en las carpas de triaje instaladas en el exterior del hospital. Mira, esta casa de salud, a nuestras carpas blancas de triaje diferenciado están llegando alrededor de 200 a 250 personas por sintomatología respiratoria. Al parecer la indisciplina ciudadana está pasando factura. Varias familias acuden a las casas de salud preocupadas por los posibles contagios. Este joven de 22 años llegó con dificultad para caminar y respirar. Yo como mamá me siento mal porque es mi hijo. Encontramos a otro joven en los puntos de triaje. En casa dice que su hermano está con COVID y posiblemente él sea uno más. Acudió a realizarse una prueba para tomar medidas. Esta enfermedad es difícil y todo eso, entonces sí estoy preocupado un poco porque familiares sí están infectados. Frente a la alta demanda en el hospital se harán adecuaciones y una última expansión de áreas para pacientes COVID. La UCI con cuatro camas, tres para UCI COVID y una para no COVID. Y también seis camas de alto flujo que serían como de cuidados intermedios. Según el último registro de la cartera de salud en el país son 309.643 los casos confirmados de COVID. Iquitos sigue siendo la ciudad con más contagios. Acumulan 98.467, informó Priscila Cadena. Las autoridades de la Intendencia de Pichincha y la Agencia Metropolitana de Control aseguraron que no existe personal suficiente para atender las aglomeraciones y fiestas clandestinas, en especial durante los fines de semana. En los últimos 15 días se reportaron más de 64 eventos sin permisos. Reportes de contagios en las comisarías de Pichincha, la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control muestran el incremento de aglomeraciones y fiestas clandestinas que ocurren cada fin de semana en la capital. El último recuento fue de al menos 200 eventos sin autorización. Recordemos que en el distrito metropolitano como Intendencia tenemos nueve comisarios trabajando. Nueve comisarios a 200 eventos supera bastante el número de autoridades. Nosotros ya hemos superado nuestra capacidad de control. El fin de semana tuvimos 60 puntos que intervenimos en eventos clandestinos en las nueve administraciones zonales en seis horas. Varias autoridades solicitaron al COE Nacional incrementar las sanciones económicas para frenar los incumplimientos sanitarios. Mientras tanto, los operativos de control continúan. A raíz de una aglomeración nosotros podemos sancionar con el 25% de un salario básico que es la cantidad de 100 dólares. Se les sanciona personalmente a estas personas, a cada una. Los parques también son monitoreados. Allí el mayor problema está en las canchas. Los deportes de contacto no están permitidos. Hemos recibido amenazas, insultos, ataques, agresiones, que lo único que hacen es generar conflicto en el momento de la actividad de control. Pese a ello, los deportistas insisten en utilizar los espacios. Aseguran que si no es en ese sitio, será en otro, pero no se quedarán sin jugar. En fútbol, básquet, de Coahuila, usted sabe, reúnen masas y es lo emocionante. Claro, y si ya vienen y nos multan y todo, y si ya no habría otra opción, habría que pagar la multa. Y me iría a una cancha que queda arriba por San Vicente de la Florida. Allí también realizamos actividad física, reclacional. Además mencionaron que no se han contagiado pese a no acatar las recomendaciones de bioseguridad. Nos juntamos y estamos igual apegados y nadie ha escuchado que sea enfermado. ¿Y están apegados sin mascarilla? Sí, exactamente. Las alertas de incumplimiento ciudadanos surgen en todo el distrito metropolitano. En la zona sur son frecuentes las fiestas clandestinas. En el norte, bares disfrazados de restaurantes. Y en los valles, las aglomeraciones en los espacios públicos. Informó Sofía Vintimilla. Atención, información de última hora. A través de decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno designó a Mauro Falconí García como nuevo ministro de salud. Falconí es doctor en medicina y cirugía con más de 20 años de experiencia, especialmente en la atención médica de emergencias. Falconí García asume esta cartera de Estado tras la salida de Rodolfo Farfán en medio de irregularidades por el plan de vacunación. Y Brasil está a punto de llegar a los 300 mil fallecidos por COVID-19. En el estado de Pernambuco, los cementerios ya no dan abasto. Aquí se amontonan los cadáveres en sacos y en los propios ataúdes porque no hay espacio. Es el cementerio municipal de la ciudad de Vitoria de Santo Antao, en el estado brasileño de Pernambuco. La imagen que deja este lugar es escalofriante, incluso macabra. Y es que decenas de cadáveres están puestos dentro de costales difundas al aire libre. Y los muertos que llegan en ataúdes son puestos en un lugar, uno encima del otro, en medio de escombros, pedazos de lápidas y basura. Habitantes del lugar se quejan porque del cementerio se desprende un olor insoportable. Dicen que el problema del espacio no es actual. Sin embargo, en los últimos días, ante la grave crisis sanitaria que atraviesa el país, el panteón llegó a colapsarse con el aumento de muertes por coronavirus. Pero mientras esto ocurre aquí, en estados como Río de Janeiro, las autoridades se apresuran a tomar medidas ante el descontrolado avance del virus. Para este fin de semana, las playas estarán totalmente cerradas y se prohibirá el ingreso de buses turísticos a la ciudad. Solo aquí, las unidades de cuidados intensivos registran una tasa de ocupación del 95%. No hay camas, al igual que en el resto de ciudades del país. No obstante, este panorama no ha hecho cambiar de opinión al presidente Jair Bolsonaro, quien insiste en que la pandemia no es un riesgo, tomando así la decisión de presentar ante un tribunal un recurso que determine que los cierres solo se pueden basar en leyes aprobadas por el Poder Legislativo y no en decretos unilaterales de los gobernadores. Bolsonaro además advirtió que también prepara un proyecto de ley que determinará qué actividades deben considerarse esenciales durante la pandemia. Es decir, no solo farmacias o supermercados, sino otras que incentiven al comercio. Por tercera vez, Francia decreta confinamiento en varias regiones debido al incontrolable aumento de casos. Por otro lado, casi una decena de países reanudaron la vacunación con AstraZeneca tras el respaldo de reguladores de la Unión Europea. Durante las últimas 24 horas, Francia registró 35.000 nuevos infectados con coronavirus. Con esta constatación, las autoridades decretaron un nuevo confinamiento en 16 departamentos, entre ellos París. La cuarentena iniciará la medianoche de este viernes y durará cuatro semanas. En el resto del país se mantiene el toque de queda. Con estas medidas, las autoridades tratan también de evitar que la nueva ceba británica avance. El gobierno mexicano decomisó un cargamento de vacunas falsas de Sputnik V contra el COVID-19 en un avión privado con destino a Honduras. En total, fueron detectadas más de mil frascos con 6.000 dosis rusas ocultas al interior de neveras. Por el hecho, la tripulación y varios pasajeros de nacionalidad hondureña fueron detenidos. La segunda candidata vacuna de las cinco que investiga Cuba contra el COVID-19 avanzó a la tercera y última fase de ensayos clínicos, en la que probará su edicacia. Este compuesto ha sido llamado Abdalá. Será probado en 48.000 voluntarios de 19 a 80 años, con un esquema de administración de tres dosis inoculadas. De las 23 posibles vacunas que se encuentran en tercera y última fase de investigación en el mundo, dos son cubanas. Y existe la posibilidad de convertirse en las primeras desarrolladas íntegramente en toda Latinoamérica. Autoridades sanitarias chinas anunciaron la detección de un nuevo contagio de COVID-19 en la ciudad central de Sian, el primero del que se tiene constancia oficial desde el diagnosticado el pasado 14 de febrero. Según informes, el número total de contagiados activos en el país continental se sitúa en 169. Mientras esto pasa, para hoy, casi una decena de países reanudaron el uso de la vacuna de AstraZeneca. Esto se da después de que reguladores británicos y de la Unión Europea dijeron que los beneficios de este compuesto superan cualquier riesgo luego de los informes de casos raros de coágulos que llegaron a detener temporalmente su administración. informó Ismenia Solórzano. Más adelante, macabro hallazgo en Guayaquil. Encuentran los restos de un cadáver decapitado envuelto en varios sacos de yute. Los detalles en breves minutos. Como lo anunciamos, un macabro hecho se registró en la ciudad de Guayaquil. Moradores de la ciudadela Los Esteros hallaron los restos de un cadáver dentro de varios sacos de yute. La policía investiga el caso. La víctima fue decapitada. Luego introdujeron el cuerpo en dos sacos de yute y la cabeza en una funda. De allí trasladaron los restos hasta una avenida de la ciudadela Los Esteros, sur de Guayaquil, hasta que un guardia de seguridad del sector dio aviso. No me vi eso pensando que era basura que le habían botado al señor. Y ahí me di cuenta que por la parte de los pies está apareciendo que está roto el saco, los dedos me asusté. A partir de las 6 y 20 de la mañana hacia adelante, pasó algún vehículo y le pasó botando estos dos bultos. El general César Zapata, comandante de la zona 8, acudió al sitio e informó que se trata de una persona de sexo masculino. Tendría aproximadamente 40 años y se encuentran aún sin identificar. Ya estamos recabando información de las diferentes cámaras, tenemos ya información. Nosotros, de acuerdo a Binacer, es una escena secundaria. O sea, no es que aquí se cometió el asesinato. Por eso es que estamos investigando toda esta ruta técnica, por dónde vino este vehículo, qué tipo de vehículo y por qué lo dejó botando aquí. Habitantes del sector no salían del asombro por la crueldad con la que en esta ocasión actuaron los asesinos. Se cree que el acto tenga un mensaje amenazante de trasfondo. Es lamentable, la verdad que por aquí no se había visto ese tipo de cosas. ¿Te imaginas una cabeza? En la Ciudadela, imagínese. Ya estamos en qué mano estamos. 103 muertes violentas se han registrado en la zona 8 del Guayas, en lo que va del año, informó Jorge Salazar. Cámaras de seguridad captaron dos accidentes de tránsito. En el primer caso, un motociclista chocó de frente contra un bus, muriendo de contado. Mientras que en el otro, un hombre se salvó de morir de milagro. Se trata de la vía San Pedro-Las Chinchas en Loja. La cámara de seguridad del bus capta el impacto. El pesado vehículo avanza por el carril cuando en plena curva se atraviesa un motociclista y de repente choca. El accidente dura escasos segundos. Ahora veamos qué sucede, pero más despacio. 13 horas 44 minutos marca el reloj. En el bus van oyendo música y de repente asoma el motorizado. Intenta frenar, pero tambalea la moto. Se escucha el picar del bus y enseguida el impacto. Las partes de la moto vuelan por la calzada y el carro para. Enseguida el chofer se baja a verificar la situación y el resultado es este. Sobre la vía quedó el cuerpo sin vida de un hombre de 27 años. Los motivos del choque los explica la policía. La motocicleta se sale hacia el carril de la cooperativa Loja tomando en consideración que ingresa a la curva con un exceso de velocidad. No pudiendo controlar la moto y de esta manera perdiendo el control total de la misma. Aparentemente el exceso se dirigía a la casa de su madre a dejar una encomienda cuando en el trayecto lo sorprendió la muerte. El impacto es tan letal que no le dio tiempo de nada. La fuerza del impacto que produce la muerte instantánea de la persona que iba conduciendo la motocicleta. ¿Pero qué pasó con el chofer del automotor? La policía señala que este no abandonó el lugar pero que se encuentra bajo las órdenes de las autoridades competentes. Como le manifiesto fue puesto a órdenes de la juez y quedó orden a la inmediata libertad del ciudadano hasta que se dure la investigación previa. Para determinar si existió culpabilidad por parte del conductor del tipo bus. Pero no todos los accidentes terminan en tragedia. Hay quienes se salvan de milagro. Este percance por ejemplo ocurrió en Chone. El video viralizado a través de las redes sociales muestra como en las calles Washington y Pichincha. Los vehículos chocan en plena esquina. Uno de ellos pierde el control y se impacta contra la señal del pare. Ahí estaba un vecino que por fortuna alcanzó a moverse y evitar ser aplastado por el carro. Aunque cae al piso el siniestro no le arrebató la vida porque otra hubiese sido la historia. Informo, Marilín Jaramillo. Cuatro personas heridas y múltiples daños materiales dejó como resultado la deflagración de gas doméstico registrado en una vivienda en el barrio Pueblo Unido. Esto es en el sur de Quito. Ventanas, puertas, pisos, techos y hasta paredes quedaron completamente destruidos tras una fuerte explosión que alarmó a los moradores del barrio Pueblo Unido al sur de Quito. Fue un susto porque todo se fue la llama hasta el frente donde yo estaba. Fue como una llamarada de lo que es de candela. Hoy todos los vidrios se vinieron encima de nosotros. Ocurrió cerca de las ocho de la mañana en esta vivienda en la que habitan seis familias. Hasta el lugar acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional para socorrerlas. Pudimos verificar que se trataba de una explosión, no del cilindro de gas, pero sí como de una fuga de gas que había existido aquí en el sector. El siniestro dejó cuatro personas heridas, entre ellas una joven de 21 años en estado de gestación. Sí, una persona está herida con heridas de gravedad. Hay otras personas que están un poco golpeadas de los vidrios y una persona que está embarazada que por el impacto, por la onda expansiva, está siendo revisada. El departamento de Jenny Simba es uno de los más afectados. Cuenta que la explosión vino de este pequeño cuarto que renta a una mujer y que queda frente al suyo. La señora Asado dice que se ha estado yendo el gas y ha prendido una vela, me dice. Y al rato que yo estaba al frente en mi cuarto, yo sentí que explotó el vidrio y me llegó la llama a la cara. Y de allá solo me desesperé por mis hijos. Lamentablemente, su pequeño taller y única fuente de empleo en el cual estampaban prendas de vestir quedó en ruinas. Máquinas, tintas y toda la materia prima se destruyó. Y todo, perdimos. Yo tengo cinco hijitas y este es el único que nos sostenía a nosotros porque no tenemos otro trabajo más. Sostén no solo de su hogar, pues ante la situación del resto de familias de esta misma casa, cuando se podía, también les brindaban trabajo. Todos nosotros, nuestra familia no está trabajando. Son las fuentes de esas maquinitas que cosen. Son fuentes de ellas que más que sea una prendita cosen. Personal de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito realiza una evaluación a la vivienda para conocer si aún es habitable. En Quito, informó Adriana Rojas. En el norte de Quito, dos hombres fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono. En total, cinco personas resultaron afectadas por un presunto daño en el calefón. Los sobrevivientes relataron que llegaron en la madrugada hasta el departamento ubicado al frente de la tribuna de los Chiris. Unos decidieron darse una ducha para descansar. Sin imaginarse que la desgracia llegó antes que ellos. Los más afectados por la supuesta combustión del calefón fueron dos hombres que se quedaron en la sala. Realizamos una medición atmosférica en el interior, teniendo valores superiores a 500 partes por millón de monóxido de carbono. Pasaron las horas, llegó el nuevo día, tres se despertaron con dolor de cabeza, vómitos. Y los dos de la sala tenían que ya estar de pie, salían de viaje, pero sorpresivamente no se movían. La sintomatología más evidente con la intoxicación de monóxido de carbono es el sueño. Por eso es que se le denomina la muerte dulce a la intoxicación con monóxido de carbono. El más consciente buscó a los otros y todos estaban mareados, incluso sin ganas de moverse. Sacó fuerzas y logró llegar hasta la ventana, desde donde pilla ayuda. Algún vecino llamó al 911 y los bomberos llegaron al auxilio. Los amigos de la sala fueron víctimas de la muerte dulce. Las personas estaban en la sala, pretendían descansar un poco para continuar sus actividades el día de hoy. Pero no se percataron de que ese sueño era producto de la intoxicación de monóxido de carbono. Dos fueron asistidos y dados de alta en el lugar. Aún no fue necesario trasladarlo a una casa de salud. Necesitaba asistencia especializada para poder recuperarse. Y es altísimamente tóxico porque es de 200 a 300 veces más afín a nuestra sangre que el propio oxígeno. Tenga cuidado, artefactos de combustión siempre representan un riesgo. Más cuando están al interior, en este caso el calefón estaba instalado en el baño. Sueño del que nunca despertaron. Partieron de este mundo sin dolor ni pena. Simplemente no volvieron a abrir los ojos. Se intoxicaron con monóxido de carbono. En Quito informó Iván Casamén. En el sector de la Colmena, centro de Quito, un adolescente fue asesinado de cuatro puñaladas. El presunto responsable está identificado. La riña respondería a un viejo problema y habrían estado bajo los efectos de licor. La policía reveló que en primera instancia llegó para dispersar a personas que estaban bebiendo en la calle. Habían llamadas indicando que el escándalo que generaban los nevadores asustaba a los vecinos de la colmena. El trabajo se cumplió sin novedades, pero unos cuantos se fueron y regresaron. Seguían de amanecida y al calor de los tragos la desgracia llegó. Encuentro a un ciudadano tendido en la calle. Se llama a las unidades de emergencia también de la ambulancia. Proceden llevarle al Hospital del Sur. Tenemos la información de que ha fallecido. Habría bastado algún gesto para intentar arreglar resentimientos del pasado. Testigos revelaron a la policía que se armó una pelea en la calle. Y uno de los involucrados sacó un cuchillo y le acertó cuatro certeras puñaladas que acabaron con la vida del adolescente de 17 años de edad. Al parecer es una violencia interpersonal en donde dos personas han tenido ya un conflicto semanas anteriores. Amigos y familiares amanecieron en el sitio del hecho. Esperaban que los allanamientos de la policía en flagrancia dejen resultados positivos. El autor de las puñaladas estaba plenamente identificado por los conocidos del difunto. Estamos atrás del posible victimario. Tenemos dos personas que son testigos de lo que ha sucedido y estamos realizando con dinacer. Una vez más el licor estuvo presente en la riña que terminó en muerte con apenas 17 años. Fue asesinado cuando el nuevo día estaba por llegar. No voy a descansar porque es la muerte de mi hijo. Mi hijito de 17 años fue fallecido el día de la madrugada aquí en este barrio. Violencia callejera de miedo donde las cuentas pendientes, odios y venganza al parecer tienen un solo camino. La muerte en Quito informó Iván Casamen. Delincuentes asaltaron un local de comidas ubicado en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Cámaras de seguridad del establecimiento registraron la agresividad con la que actuaron los zampones. No disimularon su intención y fueron directamente a la caja registradora. Cual atletas ingresaron con facilidad a la cocina y con arma en mano neutralizaron a los trabajadores. Dos sujetos se meten al negocio, le roban a una parejita que estaba aquí y después van hacia la caja del negocio. Y se ingresan en el mesón y se van por la caja registradora. De suerte mi esposa se oculta en el baño y no pasó nada. Fue la manera en que dos delincuentes asaltaron un local de comidas ubicado en las calles Trecen y Capitán Ágera en Guayaquil. No contentos con el dinero, agredieron también a una de sus víctimas. Andaban armados, sí, con una sola arma nada más, pero me ni usé algo así. A uno de mis muchachos lo golpearon en la cabeza, le partieron la cabeza. Tuve que hacerle coger puntos. Sí, hice la denuncia respectiva sobre el caso. Pero en realidad no pasa nada con la denuncia porque solo tengo los videos que me quedan de recuerdo nada más. Los malhechores se llevaron alrededor de 300 dólares en efectivo, dos teléfonos celulares y las pertenencias de dos comensales. Aparentemente se movilizaban en un taxi. Ahora tuve que contratar a un guardia de seguridad para que me cuide mi negocio. Y lo peor de todo que el guardia tampoco puede tener arma. Informó Jorge Sarazán. Más adelante les contamos, amigos televidentes. Consejo Nacional Electoral oficializó la papeleta de binomios para la segunda vuelta, el balotaje. Ya regresamos con eso y más aquí en TVC. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. El CNE oficializó la papeleta electoral para la segunda vuelta presidencial del 11 de abril. Al menos 13.100.000 documentos electorales serán impresos. Se trata de esta papeleta la que recibirán los ecuatorianos en la segunda vuelta electoral. Donde constan los candidatos presidenciales de la Alianza Unión por la Esperanza, UNES, Andrés Arauz. Con su binomio, Carlos Rabascal. Y decreo, Partido Social Cristiano. Guillermo Lazo con su dupla, Alfredo Borrero. El documento electoral es de color rosado y plomo. La mañana de este viernes, su diseño fue difundido por el CNE mismo, que será entregado al Instituto Geográfico Militar. Para su impresión, serán alrededor de 13.100.000 papeletas las que se distribuirán en el territorio nacional, cuyo costo bordearía los 540.000 dólares. Y es que han pasado al menos 40 días desde que los ecuatorianos fueron a las urnas. El Consejo Nacional Electoral proclamará ahora sí los resultados definitivos de los vencedores en primera vuelta en las próximas horas. Mientras tanto, se afinan los detalles para el debate del domingo. Una carrera electoral donde el Ecuador se prepara para conocer quién será el que maneje las riendas del país en los próximos cuatro años, cuando sólo faltan 66 días para que finalice el gobierno del presidente Moreno. Informo, Marilín Jaramillo. Politólogos señalan que el debate presidencial se realice alejado de propuestas acompañadas con indirectas e insultos. El debate se realizará este domingo en Cadena Nacional. Sin duda, la atención de la mayoría de los ecuatorianos este domingo estará centrada en el debate presidencial, al cual, de acuerdo al Código de la Democracia, es obligación que estén presentes. En este caso, Andrés Arauz Guillermo Lazo, el politólogo César Ulloa, recomienda a los candidatos aprovechar el espacio para llegar con propuestas y no estar sacándose los cueros al sol, es decir, dejarse de insultos. Durante 14 años hemos vivido en un clima dicotómico de correísmo y anticorreísmo, y además Lazo se enfrenta por tercera vez al correísmo, es decir, ¿qué más le puede decir Lazo al correísmo de lo que ya todos conocemos? Dicho al revés, ¿qué más le puede decir Arauz a Lazo si durante 14 años el corrismo le ha dicho que es banquero? Ulloa da sugerencias de Arauz y Lazo para ganarse el voto de ese 50% de electores, que en la primera vuelta no les sonrió. Deben seducir emocionalmente hablando a los jóvenes, porque ellos representan cerca del 50% del padrón. Y los jóvenes van a querer escuchar posibilidades de acceso a la educación, van a querer escuchar posibilidades de reconocimiento laboral en las distintas modalidades de trabajo post-pandemia, medio ambiente, diversidades exogenéricas, derechos de los animales, libertades. Osvaldo Moreno, consultor político, inicia su análisis en Andrea Bernal, la periodista que moderará el encuentro. Es un cuestionario, obviamente, en la productora profesional, pero es una persona que ampliamente hace activismo contra una fortura que es la de la verdad. Entonces, para empezar, yo pensaría que la persona que debería moderar el debate debe estar involucrada ideológicamente con ninguna de las partes. Entonces, para prever eso, lo que lo he indicado sería que la participación sea estrictamente, digamos, logística, de la palabra, etcétera. Moreno cree que la decisión de los votantes ya está dada, y un debate no la cambiará. Creo que estos tipos de decisiones son buenos, son democráticos, son interesantes, pero no tienen, al menos hasta acá, a los últimos años, mayor incidencia en la decisión de los electores, más allá de que los medios opinemos, los analistas hablemos, Twitter se entiende, pero no creo que pase eso. Ulloa prefiere responder con ejemplos. Creo que el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump también fue un debate bastante decidor, bastante importante. Informó Héctor Romero. La Fiscalía pide fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 14 personas más involucradas en el presunto delito de peculado por la adquisición de pruebas COVID. Entre los funcionarios procesados están también la Secretaría de Salud del municipio y la coordinadora técnica de la misma institución. La situación en el desarrollo del proceso por presunto delito de peculado en la adquisición de 100 mil pruebas para detección de COVID-19 en el municipio de Quito continúa su normal desarrollo. Es así que la Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que fije día y hora para la audiencia preparatoria de juicio en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. A la Secretaría de Salud, Jimena A., la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, Lina G., y el exsecretario de Salud del municipio, Lenin M. Según la Fiscalía, el perjuicio para el Estado en la adquisición de los test es de 4 millones 200 mil dólares. Esto debido a que la empresa con la que se hizo el contrato desde el municipio de Quito no entregó pruebas PCR, sino RT-LAMP. Días atrás, a la Secretaría de Salud del Cabildo se le levantó la prisión preventiva para que pueda defenderse en libertad debido a su situación de vulnerabilidad. Actualmente, ella lleva grillete electrónico, informó Javier Rosero. Con eso nos despedimos. Buenos goles. De El Comercio TV, finalizando esta semana laboral, diciéndoles que se cuiden mucho. La situación del COVID-19 es muy grave en estos momentos en el país. Las salas de UCI están llenas y aumentan los casos, así que a tener mucha precaución. Y a propósito de esto, les vamos a dejar unas imágenes de lo que ha significado el COVID-19 en nuestro país. Un abrazo. Poder continuar, poder volver a vivir. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abocete en la otra mequilla, después de que una agarrañara ni esta suerte.